Sabiduría, experiencia y conocimiento. Valores que distinguen a la tercera edad. Experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida. Bienvenidos. El viejo se halla siempre a tiempo de aprender. Esquilo. Bienvenidos. Qué bueno que se encuentran con nosotros. Qué bueno que están en este espacio dedicado a la búsqueda de un envejecimiento exitoso, a la búsqueda de una tercera edad digna y muy, pero muy feliz. Gracias por acompañarnos. Soy Alejandra Morales y el día de hoy le tenemos preparado un programa muy bueno. Estaremos platicando de tanatología y por primera vez está con nosotros la Fundación EKR que habla precisamente de tanatología. Ahorita vamos a hablar de qué es la fundación, qué hace, desde cuándo está y para qué nos sirve a todos nosotros. Quédese con nosotros. Están las líneas de comunicación abiertas. También en la segunda parte del espacio le tenemos preparado un señor que a mí me encantó la actitud y la manera de practicar esta disciplina que dice le ayuda muchísimo a las personas que tienen más de 60 años. Porque bueno, le hemos hablado mucho de activarse, de practicar algún deporte, de practicar algo que nos ayude a vivir con mayor calidad. Y hablamos precisamente de ejercicio tanto físico como mental, como ejercicio en todos los sentidos. Y esta disciplina yo creo que cumple con los requisitos necesarios. Aquí podemos ejercitar cuerpo, mente y espíritu. No se lo pierda, vamos a hablar de Taekwondo en un momentito más en la segunda parte de este espacio. Le recordamos que Gente Grande está en una hora con usted, de 10 de la mañana a 11 de la mañana. Así que bueno, le parece si damos inicio y ya está lista la cápsula de nuestra gerontóloga médica, la doctora Rosy Parga, para todos ustedes. Y después de esto, continuamos con Gente Grande. Hola, soy la doctora Rosy Parga de Envejece Sano. Estamos aquí en Gente Grande. Vamos a hablar de un tema muy importante que es el insomnio. Es parte de los síndromes geriátricos. Los síndromes geriátricos son estas enfermedades que particularmente pertenecen a los adultos mayores. El insomnio no nada más es cuando no duermes, también es cuando no descansas. O cuando de repente te duermes y a medianoche te levantas y ya no pudiste dormir más. La otra situación que quiere decir insomnio es que me acuesto y estoy 30 o 45 minutos sin poder conciliar el sueño. Eso es insomnio. Si ustedes llegan a tener este tipo de patologías, es muy importante que no vayan luego luego a comprar medicamentos para dormir. Tenemos que investigar la causa. Vayan con un médico. Hay causas primarias y secundarias. Quiere decir que el mismo organismo está ocasionando que no duermas o que alguna enfermedad o algún medicamento te está haciendo no dormir. Es muy importante identificar esto. Algunas enfermedades o algunos medicamentos como hipertensión, toma de diuréticos o tomas mucho café en el día, te levantas en la mañana a orinar, todo ese tipo de cosas hay que quitarlas. Entonces, antes de tomar medicamentos siempre hay que hacer la higiene del sueño, que quiere decir preparar a nuestro cerebro para descansar, apagar luz, no leer y irnos a la cama. Entonces, si tienes algún tipo de esa patología, estoy para servirles. Soy la doctora Rosy Parga de Envejece Sano. Me pueden encontrar en mi Facebook Envejece Sano. Y no olvides, envejecer sano sí se puede. Ahí está el comentario de la doctora Rosy Parga, que es gerontóloga médica y que nos acompaña también en este espacio ya de Envejece Sano. Bueno, precisamente así se llama su cápsula, Envejece Sano. Bueno, pues ya está con nosotros la licenciada Alicia Hinojosa, psico-oncóloga. Ella es directora de la Fundación EKR México. Y bueno, vamos a hablar de los servicios de esta fundación en tanatología. La fundación se llama Elizabeth Kubler-Rose, ¿sí? Y ella nos va a hablar un poquito de por qué este nombre y por qué esta fundación. Licenciada, bienvenida. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Elizabeth Kubler-Rose, quisiera que comenzáramos con un poquito de quién es ella. La historia. Sí, Elizabeth Kubler-Rose es una psiquiatra suiza que se va a estudiar a Estados Unidos. Y ahí ella empezó a trabajar con enfermos esquizofrénicos, donde veía que realmente la dignidad de la persona no se la daban. Estaban muy abandonados, estaban muy olvidados por los médicos y por la sociedad. Y en ese mismo pabellón estaban los enfermos terminales que iban a dar ahí porque los médicos pensaban que si ya iban a morir, ¿para qué invertirles más tiempo a ellos? Si, como quiera, iban a morir. Entonces, ella empezó a platicar con estos enfermos y empezó a ver todas las necesidades que tenían y que realmente eran las mismas. Y ahí fue donde empezó sus investigaciones. Perfecto. Y ahí es donde nace la tanatología. Y ahí empieza la tanatología. Perfecto. ¿Cómo podemos definir esta palabra tanatología? Tanatología es entender el proceso de la muerte, pero no tanto la muerte física nada más, sino cualquier tipo de pérdida que tengamos en nuestras vidas que realmente estrujen la vida y haya cambios muy drásticos. Por ejemplo, un divorcio, una pérdida de trabajo, cambio de ciudad, ese tipo de pérdidas. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en cambio de pérdida de trabajo, perdemos el trabajo, o sea, muere el trabajo que teníamos. Claro. Ya no lo tenemos. Entonces, este es un tipo de muerte, pero no es física. Claro. Porque de pronto nos cuesta tanto, bueno, a algunas personas, porque no a todas, ¿verdad? Pero a algunas les cuesta entender esa pérdida. Sí. Y es ahí donde entra la fundación. Ahí es donde entramos para acompañar a estas personas a que tengan una visión que no todo muere ahí. Claro. Que hay otras cosas que pueden hacer y que la autoestima, su confianza en sí mismos, no se vaya para abajo, porque eso hace que también puedan hacerse duelos complicados. Claro. Y luego vienen más complicaciones. Claro. Entonces, si yo no trato una pérdida que no supere, esto va a derivar en un duelo complicado. Así es. Sí. Y más si esta pérdida, el duelo se prolonga por mucho tiempo. Claro. No hay un tiempo definido para decir cuánto tiempo tiene que durar el duelo. Casi siempre dicen que entre año y medio, dos años, pero es dependiendo del tipo de duelo que haya. Perfecto. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Y bueno, ya para cerrar esto, ¿cómo me doy cuenta que no he superado un duelo? Cuando la elaboración de un duelo se ve a través de los cambios que va haciendo la persona. Por ejemplo, al principio, cuando se habla de ese ser querido que murió, hay mucho dolor, hay mucha tristeza, viene el llanto, pero conforme va pasando el tiempo, la persona puede hablar de esa persona que falleció y ya no hay tanto dolor. Ya se recuerda en otra forma. Entonces, ahí es donde vemos que la persona sí está avanzando en su duelo. Muy bien. Pues si usted no ve este cambio y no ve esa situación que usted va avanzando, pues tenemos que acercarnos a un especialista. En este caso, la Fundación EKR México está en la mejor disposición de ayudarlos, de apoyarlos. ¿Ustedes tienen ese servicio o esa atención para el público? Sí, tenemos esa atención y es a muy bajo costo. Y también lo que tenemos es, se llama una red de apoyo, en donde, por ejemplo, si habla gente de otra parte, la Fundación está físicamente en San Pedro, pero muchas veces hablan de San Nicolás, de Escobedo, de Juárez. Entonces, es más difícil para la persona trasladarse hasta acá porque está muy lejos. Entonces, nosotros tenemos gente más o menos, casi en todas las áreas de Monterrey, en donde los podemos dirigir con esa persona que está capacitada y está supervisada por nosotros para que puedan ver a las personas que requieran ese apoyo. Ese acompañamiento, ¿verdad? Sí, así se llama. Ese acompañamiento de un tanatólogo. Bueno, pues ya lo sabemos, no solamente se trata de muerte física, sino estamos hablando también de una serie de pérdidas que tratamos periódicamente en la vida cotidiana y que, bueno, habrá que a veces pedir esa ayuda porque a veces nos cuesta, nos cuesta superar ese tipo de pérdidas. Estamos platicando con la licenciada Alicia Hinojosa, ella es psicóloga, directora de la Fundación EKR México y estamos hablando precisamente de lo que hace la fundación, esta fundación de tanatología. Tiene preguntas, tiene dudas, 2028-865, es el teléfono en el estudio o también puede mandar mensajito de WhatsApp al 8126-1135-3535. Seguimos, continuamos y estamos hablando de tanatología con la Fundación EKR México, Elizabeth Kubler-Rose. Y bueno, está con nosotros la licenciada Alicia Hinojosa, ella es psicóloga, directora de la Fundación, hablando precisamente de cómo nos ayuda la Fundación a cada uno de nosotros, en qué podemos apoyarnos a través de esta Fundación. Y bueno, pues ya hablamos precisamente de que la pérdida no solamente es en muerte, sino hay pérdidas constantemente en nuestras vidas que a veces no podemos superar y es por eso que ellos están ahí, para ayudarnos a conseguir el vivir mejor, de una manera más plena. Entonces, bueno, si yo no atiendo a tiempo, licenciada, esa pérdida, si yo no la trato con un especialista, ¿en qué se puede convertir? Se puede convertir en un duelo complicado que el mayor síntoma es la depresión, que la depresión ya es una enfermedad donde se necesitan ya medicamentos y ya es otro tipo de abordaje con el enfermo. Entonces, podemos prevenir esta depresión si podemos ver a la persona desde un principio, desde que empieza esa pérdida fuerte. Perfecto. Entonces, pues habrá que acercarnos con el tanatólogo. Van a tener un congreso, ¿verdad? Sí, vamos a tener congreso el 19, 20, 21 de abril de este año y va a venir, es un congreso internacional en donde viene gente de fuera. Perfecto. ¿Quiénes van a estar en este congreso? Bueno, el principal es Ken Ross, se llama, es el hijo de Elizabeth Kubler-Ross. Él va a dar dos pláticas. Viene otro señor que se llama Stephen Connors, que él es presidente internacional de cuidados paliativos y que también está en la Fundación EKR de Estados Unidos, que es la que nos avala a nosotros. Y viene el doctor Felipe Martínez Arronte, que es el presidente de la Asociación de Tanatología en México. Muy bien. Viene Adrián Charau, que él es, trata con duelos, este, duelo por México. Tiene esa asociación en donde da también el acompañamiento. Él está en Guadalajara. Y luego hay también varios, bueno, viene la doctora Lizette Quesada, que ella es de Costa Rica y acaba de abrir un hospital de cuidados paliativos para niños. Excelente. Allá en Costa Rica. Entonces, vienen muchas gentes que yo creo que vamos a aprender mucho de ellas. Definitivo. ¿Dirigido a quién este congreso? Dirigido a público en general. Puede ir cualquier persona. Realmente estamos tratando de que esto se pueda difundir y pueda llegar a más gente. Perfecto. Todas las, digo, familias que quieran asistir también pueden ir, ¿verdad? Sí, así es. Es decir, quien está por ahí interesado en el cuidado. Cuidados paliativos. ¿Podemos decir un poquito de qué se trata esto? Sí, cuidados paliativos antes era cuidados al final de la vida. Sí. Porque estaba enfocado nada más a enfermos terminales. Ahorita también, aparte de estar enfocado a enfermos terminales, está enfocado también a enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, Alzheimer, Parkinson, ELA, la diabetes, hipertensión, cardiopatías. Todo eso que son enfermedades crónicas que se llevan mucho tiempo, pero que ahí está la enfermedad. Claro, claro. Pues ahí está la invitación a este congreso. Se va a llevar a cabo en abril, ¿verdad? En abril, así es. Perfecto. ¿Cuál va a ser la sede? La sede es en el Hospital San José, en el Salón Polivalente. Perfecto. ¿Qué horarios van a manejar? Empezamos a las 9 y media y con hora y media de receso para la comida y termina a las 6 y media. Perfecto. Ahorita, la idea de presentar ahorita y de hablarles de este congreso es porque hay promoción, ¿verdad? Sí, ahorita hay promoción. Si entran a la página del congreso, que es congresoekr.com, ahí vienen las promociones y duran hasta el 28 de febrero. Perfecto. Para que ustedes estén pendientes, ¿podemos repetir la página, por favor? Sí, es congresoekr.com. Perfecto. Hay una página en Facebook también, ¿verdad? Sí, ahí es Fundación EKR. Perfecto. Y ahí en la página están también, en Facebook también están subiendo la información. Sí, ahí también se sube. Perfecto. Pues ya lo saben, esta es la invitación al congreso, es un congreso muy interesante. Ya hemos hablado aquí en este programa de cuidados paliativos, hemos hablado de tanatología también, hemos hablado también de parte de etapa final de un enfermo. Entonces, bueno, pues yo creo que esto servirá de mucho a quienes están al cuidado de un adulto mayor o a quienes les interesa, pues prepararse un poquito más, ¿no? Tal vez usted es una persona de la tercera edad y dice, pues yo quiero conocer un poco más de qué se trata, vamos a asistir a este congreso. Y bueno, pues documentaron mucho más en esta parte de la tanatología y de los cuidados paliativos. Licenciada, bueno, pues ustedes brindan ese acompañamiento, ese servicio a la comunidad. ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Contactarse vía telefónica? Sí, vía telefónica ahí se les da una cita y ya se canalizan con un especialista. Perfecto. Entonces, bueno, pues ya lo saben, a veces no nos damos cuenta, licenciada, cuando no hemos superado ese duelo. No, y muchas veces, por ejemplo, hay veces que la persona va a algún funeral y llora y el que va a ver o que murió es a lo mejor una gente muy lejana de ella o que no conocía, pero va por algún familiar. Claro. Y que empieza a llorar como si fuera parte de la familia que perdió ese ser querido. Entonces, ahí es como parar un poquito las antenas y decir, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? Porque estoy tan sensible que muchas veces se confunde viniendo a funerales que no tengo nada que ver con el que murió y es como si me afectara tanto como si fuera alguien muy cercano. Claro. Entonces, ahí es donde se empieza uno a fijar que eso ya no es normal. Perfecto. Perfecto. Ahí es como un foquito rojo, ¿verdad? Y decir, bueno, algo me está diciendo que no está correcto, tengo que buscar ese apoyo. Y en este caso, pues, está la Fundación EKR de Tanatología en México. Les recuerdo que es EKR por Elizabeth Kubler-Ross, que es, bueno, la pionera, se puede decir, la fundadora de la tanatología. Y, pues, acércanos un poquito más. ¿Nos cuesta trabajo todavía, licenciada, hablar de término, de muerte, hablar de fase final? ¿Nos cuesta trabajo aquí en México? Sí, definitivamente. Muchas veces es lo que menos queremos hablar, lo evitamos completamente. Pero yo creo que si tenemos esa cultura de poder hablar de la muerte, podemos vivir más intensamente la vida. ¿Por qué? Porque tenemos bien definido que en algún momento vamos a morir. Y sí lo decimos, pero muchas veces lo decimos de la boca para afuera, no realmente con el significado que tiene. Entonces, Elizabeth Kubler-Ross decía, si aprendes a morir, aprenderás a vivir. Claro. Porque si sabemos que algún día vamos a morir y esa es la cosa que es incógnita, entonces, pues, hay que disfrutar cada momento de nuestra vida. Claro. Y, bueno, también implantada esta frase en las pérdidas que tenemos normalmente en la vida, porque, bueno, si aprendemos a superarlas, a sobrellevarlas, si somos resilientes, pues, seguramente usted va a tener la oportunidad de vivir más plenamente. Así que, bueno, acérquese a la fundación, acérquese a la página, vamos a apoyarnos en ellos. Están para eso, precisamente. Y este congreso va a estar muy interesante. Digo, estar al frente o conocer a quien, a la descendencia de Elizabeth Kubler, yo creo que me parece sumamente interesante, realmente. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues, vamos a acercarnos a la fundación. Licenciada, pues, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y ojalá que pronto la volvamos a tener por acá. Claro que sí, muchas gracias. Gracias a la licenciada Alicia Hinojosa, ella es psicóloga, directora de la fundación EKR México. Hablamos de esta fundación Elizabeth Kubler-Ross. Ahí están apareciendo en pantalla los medios de comunicación, el Facebook, el teléfono, para que usted se ponga en contacto con la fundación. Y, bueno, si quiere apoyarse con ellos, hágalo. Están en la mejor disposición. ¿Qué le pareció esta melodía de Fernando Fernández de los cuarentas, esta canción de Vagabundo? Si usted quiere alguna complacencia para desempolvar el tocadiscos, con todo gusto puede marcar 20-28-865 o puede mandar un mensajito de WhatsApp al 81-26-11-35-35. Bueno, y seguimos, continuamos con más de este espacio de gente grande. Fíjese que hemos estado hablando mucho de activación, de promover el estar físicamente activos, pero también en todos los sentidos, ¿no? Espiritualmente, emocionalmente, socialmente activos. Todo lo que podamos activarnos en las áreas, en todo lo que nos conforma como individuos, pues es muy importante que lo llevemos a cabo, porque de esa manera es como vamos a conseguir el envejecimiento. Éxitos vigentes, ¿no? Activos, autosuficientes, autónomos. Entonces, bueno, para eso hoy invitamos al profesor Jorge Alberto López Ríos. Él es maestro de Taekwondo, presidente de Aronos Taekwondo. Él nos va a hablar precisamente de esta disciplina y cómo nos ayuda, pues antes de la tercera edad y después de la tercera edad. Maestro, bienvenido. Muchas gracias por esta oportunidad y más que nada, muy acertado ustedes, muy atinada la proyección que lleva. Sobre todo ahorita cómo va creciendo la numeración de la gente adulta, gente mayor, gente ya de la tercera edad. Claro. Maestro, ¿cuántos años practicando Taekwondo? Pues ya casi 40 años. No, pues él empezó de 3 años, ¿verdad? 13 años. Y de 3 años porque no se le nota la edad. El maestro es una persona mayor de 50 años y sigue compitiendo, ¿verdad? Sí, ahorita todavía seguimos compitiendo. Nos estamos preparando para Puebla. Acabo de llegar de Irapuato, ahora en noviembre, y nos fue bastante bien. Estamos trabajando muy, muy, muy bien. Excelente. ¿Qué es el Taekwondo? Quisiera que nos explicara. Claro. El Taekwondo es un arte marcial oriundo de Corea del Sur. Fue hecho más que nada para defenderse de los animales, fue estructurado por monjes y fue sacado de una manera muy inteligente para poder, como es una zona montañosa, pues se dieron cuenta que tienen más fuerza en las piernas. Entonces, hicieron un arte marcial. El Taekwondo, como Taekwondo, ya fue llevado la palabra en 1970. Muy bien. Pero anteriormente había 3 artes marciales llamados Sobakdo, Modokwan, son sistemas que antes estaban generados en Corea. Perfecto. Se unificó y se llamó en 1970 ya como Taekwondo, que significa arte marcial coreano. Perfecto. Y se lleva a cabo mucha fortaleza, mucha condición, muchas habilidades. Perfecto. Nos ayuda entonces a todas estas… ¿Podemos ver ahí algunos videítos? Ahí estoy compitiendo. Es el último torneo que tuve. Ahí está, maestro, en el último torneo. Qué interesante, maestro. Muchas gracias. Muy bien, pues felicidades. Ahora, ¿cómo puede ayudarme a mí el Taekwondo si quiero llegar a un envejecimiento exitoso? Primero, primero hay que quitarnos de la mente el decir yo no puedo. Muy bien. No hay edades. Puede iniciar un niño. A mí me tocó la fortuna que mis padres me metieran a los 13 años. Excelente. Entonces, de ahí seguimos los procesos hasta la fecha. Pero sí es muy importante que no se basen a la edad. Muy bien. Hemos tenido personas adultas mayores que han estado practicando. Incluso hace rato le comentaba, tuvimos una persona que estuvo con nosotros tres años practicando y ya después de esos tres años se fue al maratón de Nueva York. Muy bien. La persona en ese entonces tenía 72 años, ahorita ya en paz descanse. Ya falleció. Pero llevaba una vida excelente. Muy bien. Falleció por otras circunstancias, más no por enfermedad ni por otras cosas. Pero sí invitamos a todos que no se basen a la edad. Muy bien. Que se basen, primero, la fuerza de voluntad. Excelente. Muchos dicen, es que yo estoy grande y para ejercicio ya hice toda mi vida ejercicio. De ninguna manera. Así es. El ejercitarse ya como ejercicio es diferente a lo que ellos hacen en el trabajo. Perfecto. Entonces, ejercitarnos. ¿Cómo es una clase? Cuando yo entro a una clase, ¿y qué me ponen a hacer? Primero, primero hay que ver qué nivel de alumno va a ser. Perfecto. Para un alumno principiante, primero hay que darle una introducción de lo que va a ser. Después, darle un calentamiento. Es muy importante, como todos los deportes federados o no federados, un calentamiento. Muy bien. ¿Para qué sirve el calentamiento? Para evitar una lesión. Perfecto. Ya después de que tenga un calentamiento, sigue ya lo que es lo básico. En este caso, las defensas básicas, las salidas, las posturas, posiciones defensivas. Muy bien. Continuamos ya con otro inter de calentamiento. Ya es más específico. Recuerden que el calentamiento es general y calentamiento específico. Ya en el calentamiento específico ya nos vamos basando a lo que son las piernas y empezamos a trabajar como una base. Perfecto. Entonces, de esta manera se lleva a cabo una clase de taekwondo. Y bueno, yo siempre he pensado que las disciplinas orientales tienen mucho que ver también en la parte espiritual, ¿no? O sea, como introspección. Hacen como meditación o algo así. Sí, nosotros en Aro nos hacemos una meditación al inicio y al término de la clase. ¿Por qué? ¿Qué es una meditación? Muchos piensan que vamos a rezar o no. La meditación es para que aprenda el alumno a concentrarse, a que voy a entrenar y olvidarme de todos los problemas que tenga del trabajo, de la escuela, de la casa. Porque esa hora es nuestra. Esa hora es para practicar. Esa hora es para quererme. Perfecto. Para eso es esa hora. Muy bien. Entonces, ahí ya llevo dos activaciones, si se dan cuenta. Sí. Sí. Física y de introspección, ¿verdad? Introspección, claro. Perfecto. ¿Hay algo más? Porque luego entrenan en grupo, ¿verdad? Sí. Se entrena en grupo, pero al mismo tiempo individual. Muy bien. Cabe recalcar que en todas las edades es muy importante resaltar el equilibrio. Excelente. Y para eso son las posturas y las bases del pateo. El taekwondo se distingue por más pateo. Pateo aéreo es de los más espectaculares del arte marcial. Perfecto. Y entonces usted, pues sí, también se va a poder defender. Eso, bueno, muchos entran, claro que sí. Hoy en día muchos entran por dos objetivos. Sí. Quieren entrar para defenderse y quieren entrar para competir. El que entra para defenderse es porque ya es mayor de 15 años y generalmente la secundaria preparatoria lo molesta. Sí. Pero nosotros lo tomamos como maestros como segunda opción. Perfecto. La primera opción es que él entienda que va a entrar a una escuela donde se le va a enseñar a crecer. Perfecto. A quererse, a motivarse, a apasionarse por su vida, por él mismo. Perfecto. Es su hora. Ya él va entendiendo en transcurso de la clase y el tiempo que va pasando que la competencia y la defensa personal pasa a segundo término. Es motivacional. Sí, claro. Claro que sí. Se motiva bastante. Pero es muy importante que sepa a lo que va. Muy bien. ¿El taekwondo me va a dar oportunidad de mejorar si yo tengo alguna enfermedad? Claro que sí. En primero, primero porque vamos a sudar, vamos a cansarnos, vamos a necesitar oxigenación. ¿Qué nos da oxigenación? El agua. Perfecto. Entonces, nos va a ir quitando muchos hábitos, malos hábitos, porque muchos han entrado ahí con nosotros a entrenar, padres de familia que han entrado y dicen, bueno, es que yo fumo. Pero nadie se lo va a quitar. Usted solo se lo va a ir quitando. Cuando el mismo cuerpo le va a ir pidiendo que se lo quite. Perfecto. Todos los malos hábitos que tengan de alimentación, de posturas, de caminar, de dormir, de algunas otras cosas que pudieran tener ellos, pues se los va a ir quitando el mismo ejercicio. Perfecto. Entonces, bueno, pues acercarnos a practicar. En este caso, ya hemos traído otro tipo de ejercicios, ¿verdad? Hemos hablado de bailoterapia, hemos hablado de incluso Tai Chi también hemos tenido por acá. Y ahora, pues nos tocó a la parte del taekwondo, que es una disciplina que también nos va a ayudar. Y bueno, pues súper indicada para adultos mayores. A quienes ya tienen 60 también los invitan. Sí, claro que sí. Sobre todo hay varios rubros que se pueden manejar. Se maneja en general toda la clase, pero para el adulto mayor existe competencia de formas. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Movimientos simulados, donde se simula que le van a atacar a algún enemigo, pero son movimientos al aire, donde le pueden estar ayudando a su equilibrio, a su madurez, a mejorar su condición. Sobre todo los músculos y la respiración y bueno, una serie de cosas. Entonces, acérquese. Pues la verdad es que ya se me antoja a mí ir a tomar las clases porque realmente es una disciplina muy completa en la que usted va a obtener muchísimos beneficios. Hay gente que no sé, pero ¿cómo me activo? ¿Qué hago? Pues esta es una opción más. Puede asistir a una clase de taekwondo y practicar esta disciplina y seguro que le va a ir muy bien. Si usted tiene alguna pregunta para el maestro, el teléfono está abierto 2028-865, es el número que tenemos en el estudio. O bien, también puede mandar un mensajito de WhatsApp al 8126-1135-3535. Me tengo que ir a un corte, maestro, pero continuamos hablando con el maestro Jorge Alberto López Ríos, maestro de taekwondo. Bueno, pues agradecemos muchísimo, muchísimo a quienes nos están contactando a través del teléfono y de los mensajes de WhatsApp. Gracias. Dice, ¿puede repetir el número de la invitada anterior? Con todo gusto, la Fundación EKR México tiene el teléfono 1358-3260, 1358-3260, para que se pongan en contacto con ellos si quieren más informes acerca del Congreso y de los servicios que tiene la Fundación EKR. También la señora Treviño del centro dice, quisiera que le complazcan con una canción, mi querida vieja, con Alejandro Fernández. Claro que sí, la vamos a programar con todo gusto. Nos encanta que usted nos llama y nos pide canciones en Desempulvando el Tocadiscos. Y también nos están mandando mensajitos de WhatsApp. Dice, muy buenos días para todos los del programa Gente Grande. Los felicito. Bueno, yo nada más quería saber si ustedes me podrían ayudar en el pabellón. Tenemos que llevar unos estudios de la incapacidad que tengamos, pero de qué clínica en particular, si me puede ayudar para la tarjeta de ayuda que da el gobierno. Bueno, usted tiene servicio médico, Instituto Mexicano del Seguro Social, tiene IMSS. Si tiene, ahí le pueden dar los certificados médicos. Si no tiene, obvio, muchos de ustedes no lo tienen, ¿verdad? Bueno, pueden acudir al Hospital Metropolitano de Monterrey, que es los servicios del sector salud, y ellos también le pueden extender estos comprobantes, estos estudios de la incapacidad que usted tiene. Si usted es una persona con discapacidad, puede acercarse al DIF. El DIF estatal, a través del CRE, del Centro CRE de Rehabilitación, ahí también le brinda los comprobantes de su incapacidad. O bien, el Hospital Universitario, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través del Hospital Universitario, también le puede brindar estos comprobantes, estos estudios de incapacidad, para que usted pueda tramitar la tarjeta de ayuda. En cualquiera de esos puede usted acercarse. 070 es el teléfono de gobierno, 070, nada más que márquenlo de un teléfono convencional. Ahí se puede usted contactar, para que le digan dónde está ubicado el CRE, dónde puede acudir al Hospital Universitario, y dónde puede acudir al Hospital Metropolitano de Monterrey. Gracias también a quienes están contactando. Dice, buenos días, quería saber en dónde entrena, o dónde contacto al maestro de Taekwondo. ¿Dónde está el dojo, maestro? Pues tenemos varios, estamos en Ex Hacienda San Francisco, en Apodaca. Estamos también en Rinconada Colonial, en el Club de Tenis Rinconada Colonial. Muy bien. Estamos en Suazua, en Real de Palmas. Sí. Estamos en Cedros, también, aquí por Cumbres. Muy bien. Estamos en la colonia de Niños Héroes, en Guadalupe. Estamos también en Gómez Palacio, Durango. Perfecto. Un saludo hasta allá, los profesores, todos los maestros. Nos está nuevamente, hay otro mensajito que dice, ¿dónde, buenos días, en dónde imparte clases el maestro López Ríos? Pues ahí está la información, de hecho, en pantalla está apareciendo el teléfono de contacto. También hay una página de Facebook, Jorge Alberto López Ríos, ¿verdad? Sí. Ahí está la página, usted puede accesar y ahí tiene toda la información que usted necesita para acercarse a las clases que imparte el maestro. Estamos platicando con el profesor Jorge Alberto López Ríos, maestro de Taekwondo, presidente de Aarons Taekwondo, hablando precisamente de esta disciplina como activación para todos. Digo, nosotros siempre lo buscamos para el área de adultos mayores, pero si bien es cierto, maestro, no me dejará mentir, usted tal vez me dará la razón, de que es importante prepararnos para llegar a esa tercera edad. Sí, ahorita muchos, por ejemplo, jóvenes por circunstancias o situaciones se ríen y nos ven o ven a la gente adulta mayor y no piensan ellos que ahorita ellos están en la etapa de prepararse en todos los aspectos. Entonces, aquí voy a recalcar algo muy importante. Las personas adultas mayores que deseen entrenar Taekwondo tienen que tener mucho cuidado con qué profesores van a estar. Los profesores tienen que tener conocimiento de primeros auxilios, tienen que tener conocimiento de metodología, tienen que tener conocimiento de lo que es el cuerpo, sobre todo de geriatría. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya entramos a una edad donde el cuerpo ya es más voluble y no sabemos qué tan lastimoso esté llegando esa persona adulta mayor que quiere entrenar. Perfecto. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Son unas personas muy lindas. Claro. A mí me encanta trabajar con ellos. Sí, claro. Pero tienen que estar certificados sus maestros de Taekwondo. Sí. Acérquese a la disciplina. Ahí están apareciendo en pantalla el contacto del profesor Jorge Alberto Ríos, López Ríos, y bueno, pues usted puede comunicarse con él. Incluso hasta, no sé, poder comentarle la situación en la que vive, porque probablemente algunos de ellos digan, pues yo padezco diabetes o padezco esta enfermedad, puedo practicarlo o no, ya se pueden acercar, ¿verdad? Sí, todos pueden practicar, independientemente si tiene diabetes o la enfermedad que tenga, porque recuerden que el cuerpo se va a activar, va a sudar, va a sacar todos esos malos elementos que trae dentro. Entonces, se va a reactivar. Y el doctor lo primero que dice es, usted lo que le hace falta es caminar. Sí. Eso es lo primero que hace. Sí, sí, es la primera indicación. Es la primera indicación. Entonces, independientemente si lleva una dieta o no lleva dieta, lo primero que le dice es que usted tiene que activarse, tiene que caminar mínimo 20 minutos así caminando, a paso de tortuga o como guste, pero tiene que activarse. Sí, perfecto. Y bueno, pues el taekwondo es una disciplina que le recomendamos ampliamente. Además, ahí también pues hacen ejercicios de respiración, ya lo dijo el maestro, estiramientos, calentamiento, manejan también algunas posiciones para el equilibrio, que es muy importante en esta etapa. Sí, sobre todo que algunos adultos mayores traen problemas de oído. Sí. Y recuerde que ahí en el oído es donde se genera el equilibrio. Claro. Entonces, lo que es el taekwondo hace que se trabajen mucho esas partes. Perfecto. Mucho, mucho. Y evita sobre todo, lamentablemente ya cuando entramos a una edad mayor, pues tenemos el accidente que se cayó y se lastimó la cadera o la rodilla o algo. Entonces, evitamos todo eso y se va generando. Es muy bonito. Yo los invito, de verdad que sí. Bueno, yo me apasiono. Y la verdad es que a mí me encanta porque dice él, pues yo ya tengo 52 años y estoy compitiendo. Qué bueno, felicidades. Estos ejemplos son los que queremos que usted también se acerque. Y el maestro nos comentó antes de entrar al aire que incluso también ha tenido alumnos ya mayores, ¿verdad? Ya mayores. Por Facebook, Jorge Alberto López Ríos. Ahí también me pueden mandar un messenger o ahí vamos a estar para lo que le podamos servir a todos ustedes. Y recuerden, no nada más es para niños, no nada más para jovencitos el taekwondo. Ahorita es más importante la gente mayor que practique cualquier deporte, pero que sea certificado por algún maestro. No nada más a lo que veo, sino es su seguridad, es su persona y disfruten esa hora que es para ustedes. Perfecto. Pues ahí está la información. Ustedes tienen que acercarse a alguna activación. Ya le dijo el maestro, practicar alguna actividad. En este caso hablamos de taekwondo, pero hemos hablado de muchas otras más. Y la verdad es que es muy importante que nosotros estemos en esa actividad, en ese fortalecimiento de nuestros músculos, en el movimiento de nuestros huesos, de las articulaciones. Es importantísimo. Seguro estoy que si usted se pone a practicar alguna disciplina deportiva, pues hasta de la enfermedad se va a olvidar, ¿verdad? Sí, de antemano, sí. Entonces, bueno, pues habrá que acercarnos. Hay que estar pendientes de esa actividad que podemos tener. Maestro, ¿alguna recomendación más para aquellas personas que nos están viendo? Pues más que nada que tengan la paciencia, que tengan la voluntad. Cuando no estamos acostumbrados a hacer ejercicio, los primeros tres días son los más dolorosos. Ya de ahí para allá se va bastante de caminadito. Qué bueno que lo comenta, porque muchos adultos mayores que no han practicado activación, algún deporte o alguna actividad física, de pronto los primeros días están muy adoloridos y ya no quieren ir, maestro. Exacto. Por eso, voluntad. Primero voluntad. Perfecto. No se nos canse, no crea que le va a doler siempre. Además, es porque no ha hecho mucho ejercicio durante su vida. Entonces, habrá que empezar en este momento. Maestro, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y un cordial saludo a todos. Ahí aparecieron los medios de contacto del maestro. Gracias por comunicarse y gracias por estar con nosotros. El teléfono, ya lo mencionamos. Nuevamente se lo voy a dar. El de la asociación lo estaban pidiendo, lo estaban solicitando. Ahí le va el número. Es el 1358 3260. 1358 3260, para que se pongan en contacto con la Fundación EKR México de Tanatología. Vámonos. Gracias al equipo de producción de este espacio de gente grande. Soy Alejandra Morales. Le agradezco a MC Big Lam la blusa, el día de hoy, el vestuario de hoy. También le agradecemos mucho la imagen, el peinado y el maquillaje. Es de Uma García para todos ustedes. Y bueno, pues agradecerle al equipo de producción de este espacio de gente grande. En la asistencia de producción estuvo Yasmín González. En la producción de este programa, Cristi Beltrán. Y también por ahí en el Switcher, nuestros camarógrafos, Eduardo. Y estuvo por acá Mike también. Miguel estuvo con nosotros. Gracias a ellos. Gracias a todos los que hacen posible que usted pueda ver gente grande. Mañana en punto de las 10 de la mañana con más de cómo conseguir un envejecimiento exitoso. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es Gente Grande. Gente grande. Gente grande.